A veces yo me pongo a pensar ¿Cómo es posible quererte tanto? De veras es difícil encontrar Lo que contigo no he encontrado Y ahora cuando estoy lejos de ti Si tú supieras cuánto te extraño La vida no parece importar Cuando no estás a mi lado Solo cuando estoy contigo Me siento tranquilo Solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Y ahora los chupetones de Jorge Tosquí A veces yo me pongo a pensar ¿Cómo es posible quererte tanto? De veras es difícil encontrar Lo que contigo yo he encontrado Y ahora cuando estoy lejos de ti Si tú supieras cuánto te extraño La vida no parece importar Cuando no estás a mi lado Solo cuando estoy contigo Me siento tranquilo Solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Y ahora los chupetones de Jorge Tosquí Los chupetones de Jorge Tosquí Y ahora los chupetones de Jorge Tosquí Gracias por ver el video.